A pesar de que en la actualidad el senador del PRI, Raúl Mejía González, mantiene una magnífica relación de amistad con la presidenta del Partido Revolucionario Institucional, a nivel nacional, Beatriz Paredes Arrangel, Mejía González declaró que la política es de proyectos y no de amistades. A continuación, la entrevista íntegra con uno de los posibles candidatos a la gubernatura de Nayarit en el 2011. Hola senador, tenemos conocimiento de que usted es muy amigo de Beatriz Paredes. ¿El ser amigo de una mujer tan importante dentro del partido le favorece a Raúl Mejía para ser un posible candidato a la gubernatura durante el próximo año? Yo creo que es un asunto no de amistades, yo nunca lo he visto de esa manera, la política es un asunto de proyectos, es un asunto de propuestas, es un asunto de ir construyendo las cosas y Beatriz Paredes me distingue con su amistad, pero es un asunto también de trabajo. Yo más que nada trabajo, tengo algunas responsabilidades que me dan y las asumo, pero el asunto político nunca debe mezclarse con la amistad. Desde luego hay coincidencias en pensamientos, en actuaciones, en comportamientos, en desempeños, pero desde luego la amistad no cuenta. En esto lo que importa son los resultados y sobre eso hay que avanzar. En 2011, Raúl Mejía ha trabajado lo suficiente para ser un buen candidato, para ser un buen gobernador. Yo creo que lo que va a decidir cada partido y mi partido al que pertenezco yo va a evaluar. De alguna manera estamos transparentes y estamos abiertos a que se nos tome en cuenta. Y bueno, no es una improvisación, sino al contrario, es producto de muchos años de trabajo. Esperemos que así se considere y esto estaremos atentos a ver cómo se desarrolla. Senador, le pregunto, muchos cazadores y pocas palomas, ¿qué hacer? Bueno, pues hay ese gran problema como tú lo señalas, pero necesitamos ubicarnos todos en nuestra realidad. Necesitamos trabajar en equipo y nuestro partido ahora lo que tiene que hacer es trabajar en equipo. Porque el asunto de las palomas ahora no son premios. Ahora las cuestiones electorales y de responsabilidad y de representación que se asuman no deben ser premios como palomas ni trofeos. Deben ser como retos, como desafíos. Y es base con el compromiso y con la responsabilidad como debemos actuar. Porque si se ve como premio, pues entonces estamos equivocando la política. La política es de servicio. Por último, le pregunto, Raúl, el perfil del próximo candidato del PRI para gobernador, ¿cómo tendría que ser? ¿Puede ser un hombre joven, puede ser un hombre con experiencia o debe ser un hombre con experiencia que sepa gobernar bien Nayarit? No, eso los priistas lo van a determinar. Eso seguramente el consejo político o las instancias decisorias lo van a evaluar. No depende de mi voluntad, ni de mi persona, ni de mi opinión. Más bien va a depender de todo el consenso que se dé al interior de mi partido. Pero esperemos que sea una buena decisión porque Nayarit necesita tener gobernantes a la altura de las circunstancias.